Vean los compañeros de cabina, les pido un permiso porque yo estoy en vacaciones en realidad, pero como las vacaciones nuestras son así, seguimos trabajando, eso es lo interesante. Hoy nos acompaña la licenciada Elizabeth de ANPIME, que nos tiene interesantes informaciones, vamos a compartir algo hoy y mañana vamos a compartir también otra información interesante, así que pongan la atención a lo que nos va a decir la licenciada Elizabeth. Escuché hablar algo de FIDEMICRO, ¿qué es FIDEMICRO? Bueno, buenos días a todos los teleoyentes. Bueno, FIDEMICRO es un programa que es un fondo de financiamiento de microcrédito dirigido a las micro y pequeñas empresas. Este es un programa que es desarrollado por el Gobierno Nacional de Panamá y ejecutado por ANPIME. Es un fondo que es administrado por una fiduciaria privada, pero que a su vez coloca dinero líquido en diferentes entidades que estén inscritas en el Sistema Nacional de Fomento Empresarial de ANPIME. Tenemos hoy en día 14 entidades inscritas, entre en el sector de Panamá contamos con Banco Delta, Microcerfín, Centro Financiero Empresarial, Financiera Mi Éxito, Financiera La Segurita. En lo que es en el área de Chiriquí contamos con la cooperativa de productores de leche, Coleche. También contamos con Financiera Volcán, la cooperativa de servicios múltiples Charco Azul. En el área de lo que es Los Santos contamos con la cooperativa El Progreso, también con la cooperativa Nueva Unión y demás cooperativas que están participando de este programa. Hay que recalcar que se han colocado 7.470.000 dólares a estas entidades y que se ha impactado a un total de 1.465 MIPIMES que ya han sido beneficiadas de este programa. Las áreas que más han impactado son el área de Chiriquí, el área de Panamá, Panamá Oeste y, muy raro, Darien. Si por lo menos yo, que ya ustedes han visto lo que tengo aquí en la empresa, mi empresa es una pequeña empresa y yo quisiera aspirar a uno de este tipo de beneficios, ¿qué tendría que hacer? Ok, la persona, todo aquel micro y pequeño empresario, esto es un programa que es dirigido a los micro y pequeños empresarios o también emprendedores. Hay cooperativas como la que es Charco Azul, da beneficios a los emprendedores, pero montos de 300 a 3.000 dólares lo que es emprendimiento. Si son montos más elevados, de 5.000 hasta 25, porque el programa está diseñado para prestar hasta 25, pero no hay un mínimo. Por ende, la persona se acerca a esta entidad, presenta su negocio, esto puede ser para capital de trabajo, para adquisición de bienes u obras o servicios, ¿qué día me pueden atender a mí allá? Usted se acerca directamente a estas entidades que yo le mencioné, también en la página de ANPIME, en la sección de FIDEMICRO, están enlistadas las entidades que participan del programa. Usted se acerca, usted solicita su micro pequeño préstamo, montos hasta 25.000 dólares, pero sí tiene que tener un micro pequeño negocio. Vamos para allá. Yo, bueno, yo que de repente he estado tirando puñetes como los grandes, pero ya ahora con esto voy a ir, voy a ir, porque de repente uno a veces, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Claro que sí. Entonces, yo creo que es un buen momento para que la gente lo haga, porque de repente ya se está activando la economía y la gente quiere seguir echando para adelante. Estoy viendo muchos locales que estaban cerrados y ya están reabriendo, están haciendo cosas, están tratando de... Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Este es un apoyo, porque no toda aquella persona aplica para otros programas que mantienen ANPIME, entonces esta es una oportunidad para esa persona que quiere su préstamo, porque es un préstamo que tiene que, bueno, que tiene que ser pagado en cómodas letras. Tratamos de que las tasas de interés sean bajas para que tengan todos, todas aquellas personas tengan el alcance necesario, ¿no? Ok. Si las entidades que participan tienen conocimiento de este programa, es muy importante también mencionar que las personas que quieran aplicar a este programa tienen que tener el registro empresarial de ANPIME. Eso se hace a través de Panamá Digital, es muy sencillo y bueno. Bueno, para mañana, Elizabeth nos va a hablar un poco de... Capital Semilla. Capital Semilla, que es otra parte interesante que ustedes deben conocer y para eso va a estar Elizabeth mañana con nosotros aquí nuevamente para dar toda esa información. Gracias Elizabeth, todos hasta la mañana y regresamos. Sigo de vacaciones. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!